Soy el regidor de Valladolid, en el siglo XII, momento en el que en la ciudad había oficios nobles, como los vendedores de paños. ¡Ah! Pero también uno mucho más noble todavía y más sutil, el de la sedería. En el siglo XII la ciudad de Valladolid es una de las más prósperas de Castilla. Este edificio es el convento de San Joaquín y Santa Ana, del cual yo tengo buena parte de razón por la cual existen. El antiguo agente, era mi hogar. Pero para contarles esta historia les tendré que hablar de Sor Catalina. Porque en la vida al final las cosas no son a base de tuy son, a plomo y de calcio y la ves, a base de también cabezonería. En un pueblo de Palencia se hallaba el convento en el que fundaron la Orden de San Bernardo. Sor Catalina decidió crear, debido al ambiente un tanto viciado y extraño que estaba sucediendo en aquel convento, una cosa que ella decidió llamar recolección. En crucifico, más que recolección, lo que era es un desear salir zumbando de aquel lugar. Y doña Catalina, con mediación del rey e incluso del papa, consiguió, tras esa interesante negociación, que se pudiera trasladar el monasterio, concretamente a la biblia de Valladolid. Lugar que, como estaba comentando, prosperaba no solo por los paños y la seda, sino también por la plata. Como ustedes podrán observar, en la calle Platería es no muy lejana a estos lugares. Diez mil locados, que tardaron dos años en serme entregados. Durante esos dos años, aquellas monjas permanecían en mi casa. Estas que están viendo aquí ahora mismo. En contra del deseo de muchos frailes que estaban en una calle que no es esta, ni se llama como se llama ahora. Que en realidad fue cabezonería, fue cabezonería, hágame caso, fue cabezonería. A base del tiempo consiguieron establecerse como monasterio. Sor Catalina de la Trinidad. Como Trinidad Calzada se llamaba también el monasterio que a su lado se hallaba. Curiosa coincidencia, que en vez de producir encuentros, producía siempre rasquemoles entre ambos. Decidí que parte de mi testamento le fuera entregado precisamente a este convento. Y ellas, como por una especie de agradecimiento, decidieron que mis restos permanecerían en el interior. Pero años después, el escribiente de su majestad decidió que, tras su muerte, sería entregado en el arca en el que se hallaban mis restos, un depósito de plomo. ¿Y qué creen que había en su interior? ¿Alguien dándole vueltas a su cabeza imaginaría qué había en ese recipiente de plomo metido? No tenían otra causa mejor que hacerme a mí, que meter en los restos míos propios vitales. Un trozo de corazón de otro. Con lo a gusto que se encontraban los restos de mi cuerpo ahí metidos. Escuchando al coro cantar, escuchando las armoniosas y maravillosas palabras que en aquel lugar se recitaban, me encuentro sorprendentemente con un corazón de otro. Así es que les voy a pedir, por favor, que todos y cada uno de ustedes cojan con su mano derecha e inserten los dedos y noten a ver si encuentran en su interior el corazón. No vaya a ser que aquí alguno de ustedes lo tenga por ahí guardado. Como si en algún momento alguno de ustedes nota que su corazón no late, haga el favor de pasarse por el interior del monasterio de San Joaquín y Santa Ana, para ser recogerlo. Como fantasma que soy he aprovechado a darme una vueltecita por ahí dentro. Y puedo decirles que con el paso de los años hay grandes maravillas que ustedes no deberían tardar ni un solo instante en pasar y dar buena cuenta de ello. Me marcho porque tengo cosas que hacer, como por ejemplo encontrar a ese rufián que ha metido el trozo de corazón en mi arca. Pero les puedo asegurar que si lo encuentro o si lo encuentran ustedes, ese arca al final mañana va a pesar un poquito menos que antes. He cambiado hasta todo. Es tiempo de descubrir la ciudad. Hagan ustedes lo mismo, pero con corazón. Porque si no lo tienen, les perseguiré a todos. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!